Ahora, probablemente te estés preguntando, bueno, está bien, pero ¿y cómo hago el cambio de croquetas a mod crudo utilizando el alimento cocido de mod? Y la verdad es que es sumamente sencillo, es un proceso bien fácil, dura más o menos dos semanas y yo lo divido en dos etapas. En la primera etapa, tu perro va a comer su alimento regular, sus croquetas y mod cocido, solamente. En la segunda etapa, tu perro ya no va a comer las croquetas y va a comer mod cocido y mod crudo. Déjame te cuento. Estas dos etapas duran 14 días en total. La primera etapa, el día uno y el día dos, vamos a darle a tu perro tres cuartas partes de croquetas o del alimento que está comiendo actualmente y una cuarta parte de mod cocido. Ese es el día uno y el día dos. El día tres y el día cuatro, le vamos a dar la mitad de alimento procesado de sus croquetas y la mitad de mod cocido. El día cinco y el día seis, lo que vamos a hacer es darle a tu perro una cuarta parte de sus croquetas, de su alimento actual, un cachito, y tres cuartas partes de mod cocido. Y el día siete y el día ocho, vamos a retirar por completo el alimento procesado, las croquetas, y le vas a dar a tu perro solamente mod cocido. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa involucra mod cocido y mod crudo. Entonces, el día nueve y diez, porque recuerda que ya tuvimos ocho días de transición en los que pasamos de alimento seco, de croquetas, a alimento húmedo, natural, crudo, cocido, a mod. Y ahora en esta etapa vamos a pasar de alimento natural cocido a alimento natural crudo. Entonces, día nueve y día diez, vamos a darle a tu perro tres cuartas partes de mod cocido y una cuarta parte de mod crudo. Es decir, si tu perrito come cuatrocientos gramos de mod al día, le vamos a dar trescientos gramos de mod cocido y cien gramos de mod crudo. En los días once y doce, le vamos a dar la mitad de mod cocido y la mitad de mod crudo. Es decir, en el ejemplo anterior serían doscientos gramos de mod cocido y doscientos gramos de mod crudo. En los días trece y trece y catorce, le vamos a dar una cuarta parte de mod cocido, es decir, cien gramos en el ejemplo anterior, y tres cuartas partes de mod crudo, es decir, trescientos gramos en el ejemplo anterior. Y a partir del día quince, tu perro ya puede estar comiendo solamente alimento crudo.